Odis presenta, pedaleamos del mismo lado. Andar en bicicleta es un panorama que nos mueve a todos. A la familia, a los hijos, a los niños, hasta al perro. Y esa gran cadena, queremos que nadie la rompa. Por eso en Odis, líder en Chile en seguridad y candados, decidimos ponerle freno al robo de bicicletas y en nuestro laboratorio de pruebas. Después, comenzamos a experimentar lo bueno y lo malo de cada candado que existe en el mercado, hasta encontrar la fórmula perfecta y crear Odis Bike Serie K, la nueva, moderna y más segura línea de candados para bicicletas antirrobos, desarrollada con los mejores atributos y calidad del mercado y con la seguridad que solo un líder puede entregarte. Descubre la nueva Serie K de Odis Bike, Candado U-Lock Ultra K-1800, K-1800L, con doble eslabón reforzado y con un gancho de 16 milímetros, dos llaves de disco y cilindro con tapa. Candado cadena integrada Safety K-1100i, con anclaje reforzado y cadena de un metro, con funda para la protección de las superficies, cilindro con tapa retráctil. Candado U-Lock Safety K-1500, K-1500L y K-1500L con cable de acero trenzado de un metro, gancho de 15 milímetros, cierre de doble eslabón, incluye dos llaves de mapa, soporte para fijación. Candado plegable Safety K-1200P o K-1200CP con combinación, con circunferencia de desplegado de 20 centímetros, cuatro diales de combinación, uniones con remaches reforzados, incluye soporte para fijación. Candado con cadena integrada, Ultra K-1800D, con cadena de un metro, con funda protectora, dos llaves de disco, cierre de doble eslabón e incluye soporte para fijación. Con la serie K de Odis Bike, pedaleamos en la misma dirección que tú, para ponerle freno al robo de bicicletas. Odis, el experto en seguridad. Conoce todos los productos en www.odis.cl www.odis.cl